Bueno, vamos a hacer una campaña ahora para Santa Fe y a mí me toca Santa Fe por mi lugar de nacimiento. Si bien vivo en Buenos Aires, nací, me crié y estudié locución en Rosario, con lo cual soy santafesino. Y tengo que grabar como si fuera santafesino, que no es muy diferente a lo que es ser porteño o hablar como porteño o como un argentino en general. Lo único que en Santa Fe las S se escasean y se acostumbra a hacer una ligación y ahí se aspira una S y se mezcla con la palabra siguiente, si es que empieza con vocal. Entonces, los ojos, en vez de decir los ojos, como decimos acá que marcamos bien la S acá en Buenos Aires. Los ojos se dice, ojos, ojos, guarda con los ojos. Los, y en Santa Fe se dice así, y en Buenos Aires es los ojos. La S de los del artículo se suma a la palabra siguiente y es los ojos. Para que suene bien la S, no quede como que se la comía, los santafesinos se comen la S. Bueno, nos piden que nos comamos las S para que se note que es de Santa Fe. Pero no hay muchas S para comerse acá. ¿Qué pasa cuando escuchás a tus clientes? Pff, ya arrancamos mal. ¿Qué pasa cuando escuchás a tus clientes? Somos el mayorista del ahorro en Argentina. Lo dicen nuestros clientes. ¿Qué pasa cuando escuchás a tus clientes? ¿Qué pasa cuando escuchás a tus clientes? ¿Qué pasa cuando escuchás a tus clientes? Somos el mayorista del ahorro en Argentina. Lo dicen nuestros clientes. Somos el mayorista del ahorro en Argentina Lo dicen nuestros clientes Somos el mayorista del ahorro en Argentina Lo dicen nuestros clientes Veremos Pero bueno, ahí va una explicación de la S que nos morfamos los santafesinos